Dios me dio la vida a no olvidar el pasado, que chicos me han enseñado a amar mi tierra argentina con orgullo de pedido, que no me puedo explicar, que vida puedo guardar si la Argentina nacía cuanto no han querido tener la suerte que tengo, porque pienso y solo tengo de acuerdo a mi corazón si es como una bendición que me ha dado el Padre Eterno, creo que tengo cumplida esta mi corta misión Diosito me ha quedado para cantar cosas sencillas, que serán como semillas que brotan mis sueños y ese será el consuelo cuando mi esqueleto se pudra, desabarca mi cultura, para cantar el Espíritu del Espíritu ¡Viva! ¡Viva! ¡Va a ver los bailes, capitán! ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!